Hola que tal, hoy les traigo el tutorial para hacer un armable de Totoro, modelo exclusivo de la revista Suboi número 32. Primero separamos todas las piezas y cortamos cada una por el borde negro. Les recomiendo escribir las indicaciones en el reverso de cada pieza como una guía para más adelante. Hay varias partes que pueden ser confusas, donde la línea cruza un ala. Ahí solo tienen que hacer un corte para separarlas y que quede de esta manera. En la hoja 3 de 4 corté un ala por error, ya que era una parte blanca. Realmente debería verse así. Solo en esta hoja se debe tomar en cuenta todas las partes blancas, porque son alas también. Una vez que todo está recortado, vamos a doblar por las líneas punteadas. Para un mejor acabado pueden ayudarse con una regla que sea delgada. Yo utilicé una de metal. Centran la línea con el borde, la doblan y refuerzan. Ahora las orejas. Aquí hay un error del mismo molde. Faltan líneas punteadas para doblarlas correctamente y que queden como se ve en el video. De no hacerlo, quedaría una pieza plana. Después unimos todas las alas con tris o pegamento instantáneo y dejamos secar muy bien. Ya solo quedaría agregar los últimos detalles. En este caso, los bigotes. Para el cuerpo, asegúrense de que todas las partes encajen correctamente. Le agregan los bracitos y las orejas al último. Y listo. Les recuerdo que este Totoro es edición limitada. Ve a asegurar el tuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!